La Autoridad de Marítimas en Buenaventura ha manifestado que la puja se extenderá por otros dos días. Por ese motivo incluso se ha podido manifestar que ha habido restricción para la navegación. Capitanía de Puerto mantiene un monitoreo permanente del mar para verificar cómo avanzan los fenómenos de mar de leva y las pujas, los cuales continuarán al menos por dos días más. Tratamos es que las embarcaciones pequeñas no sarpen, solamente se autoriza en caso de que la ola está demasiado fuerte, se autorizarían solamente las embarcaciones hacia la Bocana y dependiendo de cómo estén las condiciones en Juanchaco, se autorizarían solamente las lanchas, las embarcaciones mayores que puedan hacer el transporte de los pasajeros sin ningún inconveniente. Se mantienen las medidas preventivas con el fin de garantizar que no se registren incidentes que lamentar. Nadamente no, se ha hecho un monitoreo con todos los sensores que tenemos por parte de la autoridad, tanto las boyas de oleaje y las estaciones meteorológicas y no hemos tenido ningún reporte de emergencia. La Capitanía mantiene comunicación con los demás organismos de seguridad para actuar en caso de que las emergencias persistan y ocasionen más estragos. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número uno, raya veinte, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en buena aventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión, vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número uno, raya veinte, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera.